Por lo que hoy tuve la oportunidad grata, por cierto, de estar aquí, creo que están aportando o van a aportar mucho para los demás estados, incluyéndonos por supuesto a Michoacán, porque vemos que están muy consolidados y están muy bien organizados y amalgamados por parte del C5, en cuanto a todas las instancias que intervenimos en el tema de seguridad, de seguridad pública, procuración de justicia e impartición de justicia. Aquí es un ejemplo a seguir, porque por lo que hoy me tocó conocer, es una situación muy relevante, muy importante, que creo que sería un ejemplo a seguir en toda la República. Querétaro, orgullo de México.